Estamos de no sabemos si coger el paraguas, dejarlo por si acaso lo vamos a tener que tener muy cerquita estas próximas horas porque todavía se pueden producir precipitaciones. Vemos todavía los cielos muy cubiertos, esas precipitaciones que fueron más intensas durante la noche todavía se están produciendo principalmente en puntos de la sierra, pero a lo largo de las próximas horas, aunque en algunos puntos han remitido, pueden volver a producirse esos chubascos de forma débil en general, sobre todo como vemos durante las horas de la tarde hacia la sierra, también hacia la parte del este y el sur de la comunidad y las temperaturas estamos sintiendo también que están siendo más frescas que ayer, un descenso bastante significativo. Estamos en apenas valores en torno a los 20 grados y el viento soplando de componente sur de forma suave. Muy buenas tardes en nuestra comunidad, también estamos con esas precipitaciones, sobre todo la pasada noche dejaron más cantidad de agua, especialmente en la sierra y hoy tenemos esta imagen de cielos grises, como nos muestra Belén Hurtado, esa imagen que nos enviaba desde Collado Mediano, la sierra cubierta, se ve a lo lejos la capital, pues prácticamente no se ve por ese cielo tan gris y esas nubes. El frente, muy activo, como decía, a través de la última imagen visible del satélite meteosal, ya vemos que sobre todo en la zona del Mediterráneo está dejando esas precipitaciones más intensas, archipiélago balear hacia el este de la península, sobre todo hacia el noreste y también afectándonos todavía nosotros, en las próximas horas vamos a continuar con una situación inestable, porque la tarde se presenta todavía con esos cielos variables, cubiertos, en algunas localidades sí que han remitido a las precipitaciones, pero en las próximas horas todavía se pueden producir esos chubascos de forma débil y dispersa. Y las temperaturas, hoy estamos notando como son más fresquitas que ayer, las máximas apenas en torno a los 20 grados como mucho, y el viento soplando de componente sur de forma suave, ya han visto todavía, deberemos seguir con el paraguas cerquita en estas próximas horas. ¿Y mañana qué va a ocurrir? Pues mañana vamos a tener una jornada, con el resto de España otra vez ha activado ese aviso por precipitaciones hacia la parte del noreste peninsular y en Baleares, precipitaciones en todo el Tercio Oriental, puntualmente tormentosas, también durante la tarde podrían alcanzar con más intensidad a otros puntos del sudeste, incluso, como vemos, a parte del sistema central. En el resto, ambiente más tranquilo y las temperaturas sin grandes cambios, ganan algún grado en general. Los próximos días en nuestra comunidad vamos a ver cómo avanzamos en la semana. Para el martes tenemos una situación más tranquila, ya empezamos a ver esos bancos de niebla matinales en puntos de la sierra, también hacia el sur. Conforme pasen las horas por la tarde va a ir aumentando la nubosidad, ganamos grados. Para el miércoles, más inestabilidad, eso que decía que van a ir aumentando las nubes, después, el miércoles, nos van a dejar precipitaciones localmente, pueden ser muy intensas en puntos de la sierra, sobre todo durante la tarde. Y para la jornada del jueves, más estabilidad, pero todavía se pueden producir algunas precipitaciones, otra vez una jornada variable, con cielos más cubiertos durante la tarde y esa posibilidad de precipitaciones que comenzarían en puntos de la sierra. Y las temperaturas vuelven a descender. Pocos cambios en cuanto a las temperaturas, ganamos algún grado, pero nos mantenemos con registros bastante fresquitos ya, y es que estamos en otoño. Y también por eso, esa variación que tenemos en los cielos, ese ambiente que en general lo que nos anticipa es lluvia, pero que por momentos está más tranquilo. Y el otoño lo que tiene también es, ya lo saben, tiempo de setas. Con ellas les dejamos, con la manita muscaris. Pasen una estupenda tarde, volvemos con el tiempo esta noche a eso de las nueve y media. Gracias.